El Aguacero A la distancia, la comitiva de la serenata mencionada venía de parentelas del centro norte y occidente novohispanos, fundadoras del pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles en 1781. Sus ancestros habían arribado por tierra o por mar en la navegación del Pacífico. Parajes de California estuvieron en los planes de marinería desde el occidente de México ya en la vida nacional. En el México independiente, las Californias eran destino forzado para el envío de vagamundos desde el actual estado de Guerrero y Michoacán. Por el lado mexicano, la barra de Zacatula en la salida del río Balsas al Océano y el puerto de San Blas en el Pacífico entablaban contactos en recorrido al norte. Yendo por la playa, por toda la arena, Gregorio Torres Quintero versó una feria colimense en enero de 1891. Entre la rima brotan las imágenes. Las gentes parecen olas que van en tropas corriendo. La feria está muy lucida, con sus fandangos y juegos. Las tarimas del mariachi refuerzan el zapateo que al compás de las guitarras está repicando el pueblo. Ya baila el dulce jarabe o alegres sones costeños. Por otra parte, el México, buque de vapor, el buque de más potencia, recorría San Francisco, San Pedro, Ensenada, San José del Cabo, La Paz, Guaymas, Mazatlán, San Blas, Manzanillo, Acapulco, Salinas Cruz. Recibía carga para Topolabama. En cambio, la Noruega Línea Sudamericana del Pacífico, un servicio rápido de vapores, presumía su flota, Régulas, Baja California, Sinaloa, Governor Force, para navegar a México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Un viajero colombiano en ruta a California anotó en 1899 que en el puerto de San Blas y con rumbo a San Francisco tomaron pasaje en el buque Granada a algunos mexicanos de la clase que llaman Charritos por su vestido nacional pintorescamente elegante. Según vista de la Kingston View Company, charros, músicos mexicanos y bailadoras en indumentaria típica posaron ante la cámara. Harían acto de presencia pueblerina en la Exposición Internacional Panamá-Pacífico de San Francisco, California, en 1915. Para principios del siglo XX, empresas navieras alternaban la transportación terrestre merced al ferrocarril como la Morris Orgatti, compañía internacional de vapores y ferrocarriles con oficina en Los Ángeles. Ciudad con edificios de tabique rojo, puerto al alcance en San Pedro. Durante los primeros dos decenios del siglo XX, la economía angelina creció a toda velocidad. La ciudad demandó mano de obra para construir edificios, cultivar la tierra, atender la industria, el comercio, el ganado, tender el traque de ferrocarriles y tranvías. En ese paralelo, refugió a multitud de perseguidos políticos y revolucionados mexicanos. Pero la economía sufrió un desacelere de película durante la Gran Depresión. Ni ésta pudo acabar con el crecimiento demográfico del Estado, ahora alimentado por gente sin empleo. En 1929 y años postreros, llegó la crisis en Remolino y levantó a millares de migrantes. Agentes de la migra sorprendieron a mexicanos en la placita al estilo americano, y el periódico La Opinión dio cabal cobertura de las deportaciones en su primera plana. Pasada la tempestad, tiendas, vinaterías y restaurantes asentaron piso en las inmediaciones de la placita. Además, por tierra y mar retornarían al nido los sinfónicos peregrinos a recrear el 5 de mayo y las fiestas septembrinas. Se escucharía al mariachi nacional El Costeño, tararear canciones rancheras y ejecutar sones. Como avanzada de México, en los viejos lares irrumpiría el mariachi copulense El Costeño en 1939. En la sinfonía de violines y trompeta, bien se escuchó. A Los Ángeles llegó el mariachi tapatío, y con él recuerdo yo de un amor que fue muy mío. Desde la alta California le canto a la tierra mía, porque dentro del pecho llevo el amor de una tapatía.